Bueno, que están con nosotros en una nueva entrega de marco de referencia, su marco analítico e informativo de cada día. Eduard del Villar, bienvenido Castillo y un servidor Edmundo Ledesma, más que complacido de compartir con ustedes la actualidad, como el fin de semana, un compendio de las noticias más importantes que ha caecido en el mundo económico y político, nacional e internacional. ¿Qué tal? Saludos Edmundo y un gusto poder estar aquí. Estar aquí en el día de hoy para compartir con ustedes todo el mundo del económico, aspectos sociales y hasta políticos, que el mundo siempre mete el sistema político. Pero un placer poder compartir con ustedes. Yo soy un politólogo, como tú, ¿qué quieres que yo haga? Eduard del Villar con ustedes. Tiempo completo. Un programa interesante el día de hoy. Nada, bienvenido. Bienvenido a Marcos de Referencia. Bienvenido Castillo estará con ustedes también, compartiendo todas las informaciones que han acadecido hasta este último minuto. Habla un chiste de la encuesta, porque estás fuerte de la encuesta. Mira. De la encuesta de... Sí, como se está llamando la encuesta. Ah, bueno, del censo. Vamos a hablar de todo. Sí, vamos. Vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de todo. Quiero destacar que Yelanda Sánchez, una internacionalista, pasa desde el día de hoy a pertenecer a Marcos de Referencia. La veremos en la parte final del programa y ya todas las semanas, junto a este equipo, va a tener una participación haciendo análisis interesantísimo del mundo internacional, del marco internacional, de la geopolítica. Sabemos que ya el mundo está interconectado, como dicen por ahí. Somos una aldea global y lo que pasa en cualquier parte del mundo afecta a la República Dominicana y viceversa. Y por supuesto, por eso es importante que además de los temas económicos y políticos del ámbito nacional que tratamos aquí a profundidad, también tratemos con esa misma relevancia los temas internacionales. Vamos de inmediato a un tema que tiene precisamente un matiz internacional. Y fue el boche que le dio el presidente de la República, el representante de la UNO, por atreverse de manera inaceptable y responsable a pedir que la República Dominicana pare las deportaciones de haitianos hacia su país. Vamos a ver las declaraciones del presidente Luis Abinado. Mira, la política migratoria de cada país es potestad de cada gobierno. Por lo tanto, esas declaraciones son inaceptables e irresponsables. La República Dominicana es el país, se ha sido afectado económicamente mucho más, se ha sido más solidario que todos los otros países del mundo. Por lo tanto, a la República Dominicana no se le puede pedir más. Y la República Dominicana no solamente va a continuar las deportaciones, sino que la va a incrementar la República Dominicana. Por lo tanto, esas declaraciones de ese señor Volker Turk en nombre de las Naciones Unidas son inaceptables y son irresponsables. Vamos a continuar las deportaciones y la próxima semana las vamos a incrementar. Esa es la respuesta del gobierno dominicano. Creo que al presidente de la República hay que darle un aplauso por esa declaración enérgica y oportuna frente a un abuso de esa naturaleza de este señor. La República Dominicana, sin duda, y eso no es porque lo estemos diciendo nosotros ni porque lo hagan dicho el mismo presidente, es el país que es más reparlado a Haití. Y no es que quizás los haitianos de a pie tengan la culpa de lo que está pasando en ese país. Su clase política y su clase empresarial son los responsables de tener ese país en las condiciones que están. Ahora, yo creo que cualquier organismo internacional que esté en la República Dominicana tiene que respetar este país. porque la independencia que tenemos, la tenemos contra Haití. La sangre que se ha derramado en este país para tener la libertad es contra Haití. Y luego, repito, no es que tengamos nada en contra de los haitianos como tal, pero la República Dominicana es un país independiente y soberano. Y tiene todo el poder para decidir sobre su política migratoria. Ese relajo que tienen en la ONU, o sea, que es allá que tienen que ir a decir. Tienen más de dos meses hablando de Haití y hablando de que hay que intervenir a Haití, que hay que buscar apoyo y nadie quiere hacerse cargo de Haití. Sin embargo, los únicos que están echando el pleito a favor de esa gente, dándole comida y dándole trabajo a la República Dominicana, y sin embargo, este organismo internacional que no ha hecho absolutamente nada para resolver el problema de Haití, viene a tratar de inventar la plana de la República Dominicana. El señor se equivocó, se equivocó, se equivocó, y chapó para el presidente. Así es, es un aplauso al señor presidente de la República. Primero, porque esos organismos internacionales que han evadido el tema, y estoy hablando, cuando uno habla de organismos internacionales, a veces hay que ponerle nombres, como la ONU, entre otros. En este caso, en el caso de la República Dominicana, con el señor presidente de la República, tiene, oígame bien, toda la responsabilidad del mundo en ese sentido, de que la República Dominicana hemos sido los primeros en cualquier problema que tiene Haití, en las primeras ayudas que se llegan en este país. El presidente ha sido responsable en eso. Sobre todo, en poner distancias, fronteras, que tengan que ver precisamente con los límites que tienen entre la República Dominicana y Haití, sobre todo, las políticas migratorias que tiene el país en función de las actividades que deben hacer los extranjeros aquí y de cómo se deben tratar. Estoy de acuerdo que el presidente de la República haya dicho que ahora va a duplicar las extradiciones, o en este caso, de los haitianos de su país. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir ustedes, compañeros. Fíjense, solo destacar algo. Primero decir que fue una oposición valiente, enérgica, contundente, soberana y nacionalista. Coincido con lo que dijo el presidente y con lo que esbozan ustedes. Ahora bien, el problema es que estas son dos llaves. Tú cierra una, pero no puedes dejar la venta a la otra porque si no, el piso sigue mojado. ¿Qué es lo que quiero decir con él? Cerró la llave con esa declaración a las intenciones internacionales. Nos damos a respetar. Ahora, tiene que cerrar la llave interna. Porque usted no hace abrir una, cerra una y abrir otra. El piso sigue mojado y nos va a mojar como quiera. Hay que cerrar a las llaves. ¿Qué es lo que quiero decir con esta figura? Mire, tenemos que poner orden aquí. Porque usted exporta 100 y entre 200. Usted exporta 500 y entre 1.000. Usted exporta 1.000 y entre 2.000. Terminando el camino, por más que teoricemos, si nosotros hacemos un censo, ahora que estamos hablando de censo, es más del que vamos a hablar. Si hacemos un censo de dos años atrás, con la cantidad de que no que hay ahora, no vamos a dar cuenta que ahora hay más. Y se nota. Entonces, ¿qué pasa? Hemos dicho aquí que hay una mafia con la traída de mujeres a París, que pagan 30, 20, 30 mil pesos. Eso no es una decisión de solidaridad del Estado dominicano, que las israelíes vienen a pagar aquí, no. Esa es una mafia, una búsqueda que tienen ahí en la frontera. Todo el mundo sabe que entran de manera ilegal y todo el que entra paga peaje. Recuerden que tenemos en los consulados haitianos a muchísimos consulados haciéndose millonarios en poco tiempo. Cada vez que son consulados. Los militares y policías ahora pagan para que los lleven en la frontera. Antes de ser un castigo, ahora es un beneficio, una bendición. Hasta pagan ellos una cubota. Entonces, mientras sigan todas esas anormalidades, agarraron a un haitiano en estos días que iba con un cargamento de armas, y de mal y tu mierda. Entonces hay, en consecuencia, una mafia, una red de contrabando de armas entre haitianos y dominicanos. ¿Quiénes están involucrados? ¿Autoridades, militares, policías, empresarios? No sé, hay una mafia. Entonces... De hecho, la yipeta era de un funcionario haitiano. Entonces, mientras eso esté pasando, nosotros vamos a seguir teorizando, hinchándonos de orgullo con declaración del presidente, pero el problema va a seguir creciendo. Y llegará el momento, un momento, en que habrá tantos haitianos en la República Dominicana que será irreversible la situación. Por eso, precisamente, es que los vinchos se llenaron de suspicacia y de temor con el censo. Porque creen que el censo, porque tienen unas cuantas preguntas que son media ambivalentes, se quieren utilizar como un mecanismo para legalizar a más de un millón de haitianos que hay de manera ilegal. Vamos, precisamente, a ver la historia, porque el censo empezó en esta semana y el primer censado fue el presidente de la República, quien exhorta a los dominicanos a no politizar el tema y a ver el censo como un instrumento de desarrollo. Veamos. Bienvenidos a nuestra casa. Estamos así empadronándonos a Raquel y nosotros. empezando hoy el censo con todas las preguntas, preguntas muy interesantes y necesarias, necesarias para conocer la situación real de todos los dominicanos y dominicanas de tal manera que podamos nosotros, entonces, hacer la política pública correcta. Si no hay datos correctos, no hay políticas públicas correctas. Y pongo varios ejemplos. ¿Cómo podemos saber cuántas escuelas vamos a construir en un lugar si no sabemos cuántos estudiantes hay? ¿Cómo vamos a saber, cómo vamos a responder con los servicios médicos de hospitales, de unidad y de asistencia primaria si no sabemos cuántas personas son en cada localidad? Entonces, este censo que estamos haciendo, el Estado dominicano está haciendo un enorme sacrificio con un gran costo que lo hemos preparado durante más de un año, tiene que ser apoyado. Y apoyado por todos, porque este es un censo para el país, este es un censo para que sirva a las políticas públicas de este gobierno y de los próximos gobiernos. Y por eso, yo les pido a todos que colaboren con el censo. Tenemos 10 días, o sea, este es un día, 14 días, perdón, este es un día básicamente de ajustes para cualquier situación. Y en 14 días, o sea, por eso la gente, a diferencia de otros censos, ya los censos modernos son como este, que pueden desarrollar su vida normal y en algún momento, durante esos 14 días, pues se encontrarán con los empadronadores ya en el lugar definido. Pero yo le pido a todo el pueblo dominicano que colaboremos para saber cuántos somos, cómo somos, qué necesitamos, para entonces que los gobiernos, este y los próximos gobiernos, puedan entonces atender sus necesidades. A propósito, el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pacheco, exhortó a la población a integrarse al proceso de censo. Vamos a ver. Alfredo Pacheco expresó que la población debe unirse al censo sin escuchar las voces agoreras que buscan sacar provechos políticos de cualquier cosa. Nosotros brindamos nuestro respaldo a este censo de población y vivienda y le decimos a la población que no deben llevarse de voces agoreras que lamentablemente tratan de oponerse o de sacar partido político o partida política de cualquier situación que se esté dando en la República Dominicana y que en este censo estarán trabajando aproximadamente unas 35 mil personas y que todos los sectores sensatos y que todos los sectores sensatos de la vida nacional deben brindarle su respaldo a esta grandiosa actividad. Asimismo, diputados de oposición ofrecen su respaldo al censo al indicar que todos los temas no pueden ser politizados. Estos miedos yo creo que tenemos que dejarlo de lado se está diciendo muchas mentiras se está diciendo muchas informaciones que son falsas y la exhortación que nosotros hacemos es a que apoyemos el censo a que cuando lleguen las personas identificadas de manera correcta con su código QR le abramos las puertas le brindemos un vasito de agua y nos sentemos a llenar esa información tan valiosa que el país necesita. Yo creo que la política de Estado como el censo hay que protegerlo hay que apoyarlo porque nosotros necesitamos saber cuánto somos dónde vivimos y qué condiciones vivimos nosotros necesitamos planificar a mediano y largo plazo políticas públicas que puedan ir a ayudar a resolver parte de los problemas fundamentales que tiene nuestra sociedad. El censo está previsto para iniciar la mañana de este jueves hasta el día 23 del mes de noviembre. Y el vocero de la presidencia Homero Figueroa advirtió que no tendrán éxito los que supuestamente están intentando boicotear el censo. Vemos la historia y luego venimos con nuestros análisis. Las autoridades de estadísticas ya tienen montado el censo nacional de población y viviendas y solamente se espera este jueves para dar inicio. El vocero de la presidencia entrevistado en hoy mismo Super 7 censuró los sectores que han llamado a no cooperar con el empadronamiento. Yo entiendo muy bien que no puede haber unanimidad en ningún país en ninguna acción pero creo que la reacción de algunos sectores es desbordada y deslinda en la irresponsabilidad ante una decisión responsable de este gobierno de que necesitamos tener esa data para que los recursos de los ciudadanos sean bien asignados. Homero Figueroa dijo que el gobierno hace mediciones periódicas y que la población está atenta a la realización del censo. Ayer hice un corte de una medición diaria de monitoreo sobre el evento y el nivel de conocimiento está en un 93.5. Tenemos mucho tiempo hablando de esto y la prueba es que nadie debate o es contrario a un evento que no se ha conocido y la realidad es que lo que se procura es limitar la participación si se quiere hacer abortar el proceso pero estamos muy entusiasmados todo está organizado. El vocero del gobierno Homero Figueroa dijo que ya están cubiertos todos los gastos en que incurrirá el gobierno durante el empadronamiento. Mira yo creo que todos debemos apoyar el censo el mundo ahorita decía que habían preguntas equivalentes y realmente un censo en este país yo creo que por primera vez se hace un censo de manera responsable. Además de los beneficios que esto tiene para un país los beneficios que conlleva hacer un levantamiento de esta naturaleza y el esfuerzo que debe hacer el Estado Dominicano para poder implementar una estrategia como esta previa a la aplicación del levantamiento pero haciendo énfasis en los beneficios que va a tener el país con relación a los indicadores que va a tener el censo para tomar decisiones quizá de manera más efectiva después del censo. No es solamente que se haga un levantamiento donde cada pregunta se vea en edad, testo, ingreso, educación, vivienda, las características de la vivienda y sobre todo los tipos de acceso de carretera que hay en el país y además de eso la integridad con la que la persona en este caso cuando hace tipo de levantamiento debe de mencionar algunas cosas que a veces la gente entiende que quizá están violando alguna intimidad. No. Todo esto es para beneficio de la sociedad. Primero porque de aquí van a determinar muchos indicadores que van a hacer que tanto el Estado dominicano tome de manera eficiente y haga política pública de manera más eficiente para el desarrollo del país y para el desarrollo de manera individual. Por eso es importante que tanto el censo como la persona puedan abrirse a poder dar todas las informaciones que está pidiendo el Estado dominicano a través de ese formulario que está ahí. Creo que son 69 preguntas que son fáciles. Son preguntas que luego se ven fáciles pero que luego cuando se haga la evaluación y el análisis para hacer políticas públicas más eficientes el país los va a agradecer. Es importante porque cada pregunta que está ahí va a ser un indicador que va a ser parte no solamente del Estado sino las empresas privadas luego van a poder utilizar esta data para también poder hacer estrategias en función de todas las informaciones que hay ahí en función de los productos y servicios que ellos ofrecen. Y además van a tener información de cómo poder realizar un servicio más adecuado. Estoy hablando de todos los tipos de servicios que a nivel industrial social político de todo van a poder utilizar esta plataforma. Así que lo veo de manera positiva lo veo de manera muy muy en este caso de manera muy positiva pero además de manera muy efectiva y muy oportuna en esto. Si querés ser reiterativo de lo que decía nuestro compañero bienvenido. Es importante llamar a la que la población colabore con esta actividad tan importante de política pública en la República Dominicana. conocemos muchísimos mensajes que han proliferado en los diferentes grupos de basados llamando a un boicot frente a este tan importante evento que se realiza cada 10 años. Fíjense que es cada 10 años que se realiza para poder monitorear y para poder hacer un levantamiento importante de cuál es la situación de la población en sentido general. Estos son los insumos que al final del día se utilizan para generar todo el tema de políticas públicas en el país y que también son de referente internacional cuando nos comparamos con otros países. Hay que sacarse de la cabeza la idea de que como país estamos legalizando haitianos o cosas como esas. Esos no son los mecanismos oficiales que se utilizan. Esto tiene un propósito y el propósito es conocernos, saber quiénes somos, dónde estamos, en qué condiciones vivimos, cuáles son nuestras profesiones, cuáles son nuestros activos de recursos humanos y las capacidades y la característica de nuestras viviendas y de nuestras familias. Creo que es un deber cívico, la constitución así lo establece. Hay mucha gente que ha salido diciendo no, que me metan preso. Yo no creo que esa es la actitud que como dominicanos tenemos que asumir frente a una responsabilidad tan importante como esta. Colabore con esto porque al final del día son las políticas públicas lo que hacen que las economías crezcan, son las políticas públicas lo que hacen que las condiciones de vida mejoren y son estos insumos lo que permiten hacer, diseñar y elaborar todas estas políticas que al final del día son de beneficio para todos y todas. Así que vamos a apoyar el censo. No tengo ninguna réplica, estoy 100% de acuerdo con ustedes así que vamos a la pausa. Gracias. Gracias. Gracias.